Estamos esperando a que llegara el mapo Dice, mambo nuevo, mambo loco en Puerto Rico Mambo nuevo pa' tomar y disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' NORMIS Mambo Nuevo Mambo Loco Mambo Nuevo Mambo Loco Mambo Nuevo Suena mi Mambo Mambo Loco Mambo 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 Ay que rico mi Mambo Nuevo Mambo Mambo Que Tuebo Que Tuebo Que Tuebo Mambo Loco